Bueno, Lucho Borrego, cuéntame. Por cierto, más adelante va a tener más de esta entrevista en nuestro canal de YouTube, después le doy la información. Claro que sí, Jorgito. Mira, antes que nada le quiero agradecer a Daisy Cabral que me abrió las puertas de su tienda allá en Los Ángeles y donde me agradó mucho conocer esta historia de empoderamiento femenino donde sí, una joven de la nada, una joven hispana hizo este emporio de esos productos. Pero a medida que iba pasando esta entrevista, había muchos temas que a mí no los entendía bien, habían fichas que no me cuadraban bien, como por ejemplo ese suceso que ocurrió en Las Vegas donde supuestamente Mayeli Alonso fue acosada sexualmente por la pareja de Daisy Cabral. Y yo me fui no al tema legal, yo me fui al tema personal de pareja. ¿Cómo es posible que tú puedas convivir o puedas sostener una relación con Juan, tu pareja, hoy en día, sabiendo que ese es un tema que está sobre el papel, sobre la mesa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es en este momento donde ella me dice, mira, no me contestaba, me contestaba con evasiva, me decía que desde el punto de vista legal ella no estaba autorizada para hablar de muchos temas, pero que la única gran respuesta para todo eso es que su pareja seguía con ella y estaba en su casa, o sea, que no había habido ningún problema. Por otra parte, el tema de Lupillo Rivera ahora está unido a la causa de Bella el Natural, la empresa de Daisy Cabral, pero también en su momento también me dijo Daisy que ella había protegido a Mayeli también de amenazas que había hecho a su exmujer Mayeli Alonso. Entonces me parece que esto es como, va a seguirse tejiendo. Yo sé dónde van a llegar con esto, es un proceso muy largo y muy costoso, pero les quiero decir algo porque Daisy aquí está diciendo que Mayeli se negó a responder un cuestionario que le hicieron acerca del supuesto incidente sexual cuando supuestamente Juan Ramírez, pareja de Daisy, intentó atacar sexualmente a Mayeli en Las Vegas un 23 de julio de 2018. Entonces que como no ha contestado ese cuestionario donde le preguntan si es verdad que dejó entrar al cuarto a Juan, si es verdad que el incidente fue consensuado, que si fumó marihuana, que si tomó licor, ella me está diciendo que sí lo contestó hace un año. Es más, aquí tengo el documento, lo podemos ver, ahí se ve claramente que ella sí respondió a este cuestionario de 92 preguntas. Ahora bien, los viajes que hicieron después de este incidente donde supuestamente Juan intentó abusar sexualmente de Mayeli, ella me explica que eran viajes de trabajo y que además Juan le había prometido, esto jamás va a volver a ocurrir y que después cuando no llegan a un acuerdo económico para continuar con el contrato es cuando Juan comienza a hablar mal de Mayeli en las redes sociales e incluso se muestra de alguna manera celoso con Jesús porque le dice que va a pagar caro el estar cambiando pañales, refiriéndose obviamente a Jesús que es más joven. Es que está ahí raro toda la cosa, pero también no me gusta cómo se expresa de Mayeli Alonso que luego dice no, es que nunca había visto tanto dinero junto cuando le pago un millón 700 mil dólares. Pues perdón, pero sí, me gusta la actitud de Daisy que diga aquí lo que sobra es dinero, pero Mayeli vivía con Lupillo y Lupillo no la pasaba nada mal, de hecho me acuerdo que, ¿se acuerdan cuando el relajo que Juan le quitó una camioneta a Lupillo y que por eso se pelearon que estuvo contando Juan en sus redes? Bueno, ese carro que se sacó Lupillo en esa rifa, pues resulta que ya tenían cinco, Mayeli dijo después en un live, nosotros ya teníamos cinco, ajá, un Rolls Royce, entonces no se acuerdan cómo empezó todo porque en realidad Mayeli nunca le habló a Daisy, Daisy le llamó a Mayeli porque admiraba a Lupillo y dijo mira, yo creo que esta chava me puede vender productos y... Acercarme a Lupillo. Se acercó así, pero luego también después la ayuda para ir en contra de Lupillo y ahora está a favor de Lupillo en contra de Mayeli. También la otra es muy lista para los negocios, la verdad. Bueno, por eso es empresaria, hablando de negocios, una compañía con Daisy que se llame Cápsulas Borrego... No, 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 ya lo estamos hablando. ¡Eh, mentira! ¡Cápsulas Borrego Daisy! ¡Ay, no, no! ¡Cápsulas Borrego Daisy que se llame CBD, la compañía! ¡Con razón! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Suscríbete al canal!